En Cali Ciudadanos denuncian abusos de autoridades de tránsito. En uno de estos casos la decisión afecta a dos personas que tienen graves problemas de salud y en el otro el vehículo que había sido inmovilizado terminó estrellado. Eduardo Manzano nos tiene más información, Eduardo. Hola Catalina, muy buenos días. Pues el primer caso es el de un automóvil que fue inmovilizado ya hoy hace 33 días, supuestamente por prestar transporte informal. Su propietario iba en el vehículo con sus trabajadores y este vehículo es utilizado para transportar a dos personas que padecen graves enfermedades. Una de ellas es doña Luz Marina Urrutia, quien también es propietaria del vehículo porque es la esposa del señor que conducía. ¿Cómo la afecta usted no tener el carro? De una manera grande es un daño y perjuicio ya que yo padezco una enfermedad cerebral la cual me impide ver bien porque he perdido la visión y dentro de eso requiere un tratamiento médico porque mi enfermedad actualmente está en una etapa bien complicada y para transportarme mi hija de nueve años padeció un problema renal donde recibe tratamiento para los riñones y todos los procesos. Actualmente tengo suspendido una derivación, un procedimiento quirúrgico porque no tengo en qué movilizarme, no tengo las garantías para salir a la calle, tengo inclusión de dictamen médico donde firma mi esposo que no puedo salir sola, que él debía hacer el acompañamiento. Muy bien, es la tercera vez que inmovilizan este vehículo, en las dos veces anteriores había sido exonerado después de los procedimientos jurídicos, hasta el momento no hay una respuesta clara. En el otro caso se presenta una situación en el centro de la capital del Valle del Cauca, el vehículo, una camioneta roja es levantado por una grúa, supuestamente porque está mal parqueado, no es bien sujetada y al pasar por un reductor de velocidad, pues el carro se estrella contra la reja que protege la cabina de la grúa. Esta situación pues ocasionó unas dificultades ahí en ese sitio, los propietarios del vehículo están denunciando a las autoridades de tránsito porque ellos llegaron al sitio antes de que se llevaran el vehículo. El carro brinca y colisiona contra la misma grúa, entonces el carro se daña, como ven ustedes en el video que tienen, el carro se daña bastante y también colisionó un pelado. ¿Qué pasa allí? Toca llevar el carro a los patios, como le dije yo al guarda, ya es un accidente de tránsito. Dijeron que no, que porque eso era carga lo que llevaba encima, entonces el pelado también es una carga. En este caso, en este caso el centro diagnóstico automotor, que es quien maneja el contrato con las grúas, dice que va a investigar la actuación de los funcionarios. Uno de ellos, el operario de la grúa, en este momento se encuentra en una clínica con heridas debido a que fue arrollado por el propio vehículo en el planchón de esta grúa. Y en el primer caso, pues las autoridades de tránsito dicen que la controversia no ha sido exitosa, la que presentaron los propietarios del vehículo, pero ellos esperan que haya una decisión a favor de ellos debido a que tienen, según ellos, todas las pruebas.